Camisaraki, mis gilatas y mis cuyacas, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí con tu cuyaquita del día. El día de hoy vamos a hacer algo delicioso, vamos a preparar un riquísimo desayuno y aparte vamos a hacer una tortilla de espinaca, que es muy fácil, muy nutritivo, bastante rápido, en corto tiempo ustedes lo podrán preparar en casa. Así que les muestro, aquí están los ingredientes, acá tenemos la manzana, miren, acá está la avena, aproximadamente hay unos 200 gramos de avena y aquí tenemos la canela y el clavo que es primordial para que le dé su saborcito y olorcito, es riquísimo desayuno. Acá tenemos el azúcar, por este lado tenemos las espinacas, ustedes pueden ver, miren, las espinacas están verdecitas, ustedes recuerdan que en el anterior video nosotros hemos sembrado verduritas y he sembrado también la espinaca, así que ahí están los resultados, están fresquecitas, recién sacadas del jardín. Y acá tenemos el huevito que vamos a hacer con la espinaca, una tortilla y por este lado por supuesto no nos olvidamos de la sal, el aceite. Y por último por supuesto que está el pancito, eso es todo lo que vamos a necesitar el día de hoy y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es rallar la manzana, así con cáscara y todo, yo no la pelo, pero si ustedes quieren pelar en casa lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero lo más recomendable es la cascarita también tiene muchísimas vitaminas, así que vamos a rallar así de esta manera toda la manzana para poder echar al desayuno. A ver, lo primero que voy a hacer ahora, ahí estaba que me olvido, tengo que echarle agua, mira, acá está el fogón ya, el fuego vamos a hacer ahí y tengo que agregarle agua para el riquísimo desayuno, el día de hoy voy a preparar para todos, así que vamos a echar el agua. Muy bien, acá tengo mi agüita. Ahora vamos a echarle lo que es el clavito y la canela. Muy bien, vamos a dejar eso ahí, así que vamos a continuar rallando nuestra manzanita, porque eso es lo que vamos a agregar a la olla ahora. Listo, hemos terminado. Muy bien, lo que nosotros ahora necesitamos es esto, miren, miren cómo ha quedado la manzanita rallada, así que vamos a echarle a la olla. Aquí, ya como ya hemos echado el clavo de la canela, ahora vamos a echar lo que es la manzanita. Vamos a dejar que hierva aproximadamente unos 3 minutos y luego vamos a agregar lo que es la avena, así que vamos a esperar a que hierva. Bueno, mientras va hirviendo nuestra manzanita con su canelita, vamos a ir aprovechando y vamos a picar nuestra riquísima espinaca para la tortilla. Miren, acá están las espinacas listas, bien lavaditas, por supuesto. Ahí miren, hay agua todavía, no están bien escurridas, así que vamos a escurrirlas bien. Unas 5 hojitas aproximadamente para una porción, ya ustedes lo hacen en casa, depende para cuántas porciones. Yo voy picando así, rapidísimo, las manos bien lavadas, por favor, en casa. Ahora voy a picar del sentido contrario, yo siempre hago eso, pero ustedes ya como quieren lo pueden picar su espinaca, no hay ningún problema, ya está. Ahora voy a agregar a este plato que lo he traído para batir junto con el huevito. Muy bien, vamos a recoger todo. Ahora vamos a agregar lo que es el huevito. Ustedes, cada vez que compren el huevito del mercado, les recomiendo que siempre laven los huevitos. Ya está, dos huevitos es suficiente para una porción. Ahora voy a agregarle lo que es la salsita, también al gusto, por supuesto, la sal. Bueno, ahora sí, voy a empezar a batir. Si ustedes desean, pueden batir primero el huevito, después agregar la espinaca. Ya cada uno puede hacerlo como desee. Al final, siempre va a salir, de cualquier manera, va a salir batido. Suficiente. Ya hirvió nuestra manzanita con nuestra canelita. Ahora es momento de agregar la avena. Bueno, ustedes pueden agregar directamente a la olla o si no, yo, por ejemplo, ahora voy a echar al agua fría primero, porque como está hirviendo, puede ser que se produzca grumos. Acá una buena mezclada al agua fría y luego vamos a agregar aquí a la olla. Miren, la olla está hirviendo, qué rico. Ahora vamos a agregar lo que es la avena, así, moviendo, moviendo. Ya acaba de hervir unos 5 a 7 minutos, porque la avena está precocida, así que no es necesario hervirlo mucho, mucho. Vamos a dejar que hierva ahí. Bueno, ya vemos, la avena ya está hirviendo. Ya puse ya la sartén. Ahora voy a freír la tortilla. Vamos a hacer la tortilla mientras la avena sigue hirviendo. Ahora vamos a calentar el aceite. Bueno, ahora sí, vamos a echar ya nuestro riquísimo batidito de huevo con espinaca. Súper nutritivo y bastante natural. Así que vamos a echar ya el aceite, ya está caliente. A ver, vamos a echar poco a poco. A ver, qué rico. Esto va a salir riquísimo. Bien, vamos a tratar de esparcir bonito la espinaca. Bien, eso es. Ahora vamos a dejar que cocine. Mientras cocine nuestra riquísima tortilla, vamos a agregar el azúcar ya a la avena, porque ya está, así que ya es momento de bajar la olla. Vamos a mover bien, disolverlo bien, bien. Y ya está. Muy bien, ya la tortillita ya está, miren. Ahora vamos a sacarlo aquí, miren. Se ve rico la tortillita de espinaca. 100% saludable. Muy bien, listo. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hemos terminado a preparar nuestro riquísimo y nutritivo y saludable desayuno el día de hoy, que hemos hecho a base de manzana, avena y espinaca, huevitos también. Así que miren, aquí están los resultados. Nuestra tortillita de espinaca con su huevito y su pancito, por supuesto. Y la avena con manzanita. 100% taipa, bastante, miren. Como todo, pero bueno, comemos muchísimo. Así que el día de hoy vamos a quedarnos disfrutando de nuestro riquísimo desayuno 100% natural. Bueno, mis queridos amigos y amigas, llegó la hora de despedirnos. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Búscanos como Cullaquita Delia para más videos como estos, por ejemplo, mis queridos amigos y amigas. Bueno, Riquísimo. Guali suma desayuno. Acá, avena. Guali suma, manzanampi. Iacacau, nampi, espinacampi. Guali suma, tantitampi. Irjata sin irta, quire. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, llegó la hora de despedirnos. Así que, nayampi, ajaurukama. Hasta nuestro próximo video. Me quedo disfrutando el desayuno. Chao, chao. Chao, chao.